Tenemos una nueva tendencia en Telegram para ganar criptomonedas con este tipo de juegos que son Click to Earn ya que después del éxito que tuvo la moneda Not, la cual por cierto fue listada en el launch pool de Binance y estuvimos participando han salido un montón de proyectos nuevos con esta nueva narrativa la cual es muy sencilla de aprovechar y aunque habrá muchos de estos proyectos que al final acabarán en nada o convirtiéndose en scam lo cierto es que hemos estado investigando varios de estos proyectos que nos han parecido muy interesantes para compartir con nuestra comunidad ya que estos proyectos que vamos a compartir tienen airdrop confirmado por lo que vamos a poder ganar estas criptomonedas de forma fácil ya que es prácticamente un juego y además sin ningún tipo de caite no me voy a enrollar mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos y bien, los proyectos que te traemos el día de hoy se tratan de Pixelverse, por un lado tenemos este proyectazo y por otro lado tenemos el de Hamster Combat, nos van a servir muy bien como los dos ejemplos claros para poder analizar este tipo de proyectos los Tap to Earn o los Bot to Earn, como quieras llamarlos, ya que están dentro de Telegram ya que dentro de Telegram tenemos la propia Blockchain que se encuentra por aquí tenemos el token en el ranking de CoinMarketCap número 9, es la ToneCoin dentro de esta Blockchain pues existen diferentes tokens con los cuales se pueden desarrollar proyectos y demás al igual que por ejemplo en Ethereum, en Solana y demás, esta es la Blockchain oficial de Telegram muy importante, entonces se están lanzando muchos proyectos de este tipo en los cuales podemos ganar criptomonedas simplemente por hacer esta acción de pulsar el botoncito nos va sumando más balance, más balance, luego tenemos misiones alternativas como seguirlos en sus redes sociales y demás y todo esto nos va sumando puntos o tokens para posteriormente recibir el airdrop ocurrió lo mismo exactamente con el airdrop o con el proyecto de Tone fue uno de los primeros y únicamente por estar participando pues muchos de nosotros nos hemos llevado unas recompensas muy interesantes también lo compartimos todo a través de nuestro canal y grupo de Telegram canales por los cuales te animo a que te unas porque por aquí vamos compartiendo todas y cada una de estas aplicaciones o promociones antes de realizar los vídeos, serás bienvenido o bienvenida bien, vayamos a los dos proyectos y aquí puedes comparar para poder analizar y ver realmente cuál tiene más probabilidad de ser real o de ser scam estos dos son muy buen ejemplo ya que si vamos por ejemplo a la web de Hamster Combat podemos ver que es muy muy básica esto no significa que vaya a ser scam por supuesto puede que pague, que nos dé el airdrop y que sea rentable pero en cualquier caso puedes hacerte una idea y puedes compararlo creo que es una buena referencia la página de Pixelverse para compararla con otros proyectos de este tipo de esta nueva narrativa en cualquier caso ambos proyectos son muy interesantes tienen muy buena pinta y realmente hay un equipo detrás el cual está sustentando que esto sea todo real por lo tanto para empezar a participar como siempre te voy a dejar el link de registro abajo en la descripción del vídeo vamos a ir primero al de Pixel Tab simplemente tendrás este link que te llevará a esta nueva ventana si estás desde el navegador, si estás desde el dispositivo directamente te va a abrir el Telegram y aquí tenemos directamente el bot tenemos que iniciarlo lo iniciamos y a continuación nos explica cómo funciona tenemos aquí las instrucciones nos dice nunca dejemos de hacer checking o clicking para ganar más tokens también podemos hacer batallas con otros jugadores a tiempo real nos indica también podemos por aquí hacer crecer nuestros robots actualizarlos para de esta forma tener más potencia que sean más fuertes y también podemos invitar a nuestros familiares o amigos para de esta forma ganar más recompensas nos pregunta si estamos preparados y vamos a darle a Launch Bot le decimos que ok y nos explica en este mini tutorial cómo funciona alimenta a tu bot cada 8 horas y obtén una recompensa vamos a decirle la próxima obtén el porcentaje de tus amigos e incluso de sus amigos genial vamos a darle a próxima y lucha por el suministro de fichas con otros jugadores reales vamos a darle a siguiente cuanto más ganes más porcentaje de suministro de fichas obtendrás perfecto aquí tenemos ya algunos tokens nos dice que lo hemos llenado creo no vale podemos seguir clameando vale simplemente vamos a ir dándole a este botoncito y tal y como puedes ver ya nos irá sumando estos tokens a nuestro balance cuanto más juguemos pues evidentemente más recompensas tendremos cuando podamos reclamar este error por lo que he visto será posible reclamarlo a finales del mes que viene vamos a seguir dándole todo creo que podemos agotarlo todo pero en cualquier caso no lo voy a agotar ahora mismo vamos a ver a grandes rasgos que tenemos por aquí vale dentro del propio tab en este apartado tenemos aquí para conectar nuestra wallet de momento no vamos a conectar ninguna vamos a verlo todo a grandes rasgos pero haremos más vídeos si te gustaría verlos para ver la evolución de este nuevo bot para ganar criptomonedas te animo a que te suscribas porque vamos a estar compartiendo mucha más información también te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de telegram aquí tenemos la pestaña de información vale la que hemos visto anteriormente por aquí tenemos idioma el cual podríamos cambiar de nuestra preferencia y también tenemos aquí los ingresos diarios vale aquí nos explica estos son sus ingresos actuales puede aumentarlo actualizando sus bots perfecto aquí abajo tenemos también la opción de batalla para jugar vale ahora lo veremos tenemos aquí para invitar a nuestros familiares amigos o a quien nosotros queramos si es un invitado normal serán 2000 puntos que nos van a dar 2000 tokens y si es un usuario con telegram premium ganaremos 10.000 tokens vale así que simplemente lo copias y lo compartes con quien tú consideres vamos a ver la pestaña de luchar a ver cómo funciona y vamos a darle a luchar la verdad que es la primera vez que lo pruebo nosotros tenemos el black puma este parece ser aquí tenemos la energía máxima restaurar potencia etcétera parece que está buscando alguien al azar bueno parece que está tardando un poco así que lo voy a dejar esta parte la explicaremos en próximos vídeos luego tenemos aquí también la parte superior vale que es como un ranking con las personas que más puntos tienen o al menos eso parece la verdad que bastante sí tabla de clasificación vale con la referente semanal y por último tenemos aquí también las recompensas diarias que podemos obtener únete al canal de telegram y gana 30.000 monedas vale simplemente si le damos aquí pues nos abriría el canal de telegram y podríamos obtener estos tokens adicionales daily combo bueno tenemos este jueguito para poder ganar puntos extra y luego por otro lado también tenemos recompensa diaria vale podemos ir a entrar aquí y simplemente darle a reclamar y nos asignarán estos tokens aquí tenemos la cuenta atrás para mañana día 2 poder reclamar más cantidad vale así iremos sumando más y más realmente muy facilito poder participar como siempre te voy a dejar el link abajo para que no lo desaproveches porque ya vimos lo que ocurrió con el tema de notcoin y en esta ocasión estoy muy convencido de que vamos a tener una muy buena recompensa extra por lo tanto te animo a que lo aproveches para participar en el de hamster combat es exactamente igual vale tendrás este bot aquí lo puedes iniciar directamente creo que no se puede hacer desde el navegador no estoy 100% seguro vamos a probarlo no en este caso nos pide que escaneemos este QR y debemos hacer el mismo proceso pero directamente desde nuestro smartphone vale pero el proceso es exactamente igual luego dentro del propio bot tenemos también diferentes tareas para poder ganar puntos extra también podemos jugar y demás al igual que con el que acabamos de ver cualquier caso lo vamos a dejar en este punto no quería hacer un vídeo demasiado extenso estamos haciendo directos casi todos los días en los cuales resolvemos dudas y demás así que si te gustaría o tienes cualquier tipo de duda la puedes dejar abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de telegram y en los próximos vídeos que hagamos las trataremos de resolver para ayudar a toda la comunidad como siempre nuestro canal y grupo de telegram están dedicados para esto para dar soporte sobre todas las plataformas que seguimos en Satoshi Factory por ello te animo a que te pases serás bienvenido o bienvenida ahora ya si me despido espero que te haya gustado el vídeo y sobre todo que te haya servido esta información y que la aproveches si es así te agradezco muchísimo que te dejes un buen like y te suscribas de verdad que no te cuesta absolutamente nada y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Suscríbete!